Así como usted viene de hacer primero dietas, o sea, empezar con dietas, y ahí un poquito de ejercicio, y ahí poco a poco. Porque nosotros podemos decir, ah, por ahora gana, si ya estuvo, pero usted ya es una enfermedad, ya es algo, pues, que ya tiene. Y también lo que podría estar enfatando también es un poquito del peso. Porque como la rodilla prácticamente recarga todo el peso. Todo, todo el peso de tu cuerpo. Y la que ya por dónde salieron. Mira, a ver, que hay otro camino. Hay otro camino. ¿A dónde fueron? ¿Por dónde aparecieron? Es que debe haber la cascada. Ah. ¿Será que ya conquistó? Aquí cocinamos papi Chuhar siempre. Aquí va al otro lado. Aquí dice Chuhar, aquí cocinamos siempre. Aquí, porque la cosa que... Ah, llegamos. Llegamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Al otro lado quiere cocinar papi. ¿Papis si crece el río para pasarnos? Papi, si crece el río. Papi, aquí. ¿No lo sé que decida? Porque allá no veo plano, ¿o sí? No está plano. ¿Y si crece el río? Ah, arriba están los bichos, ve. La llave, este es el de los bichos ácidos. Aquí está mucho el parque. ¡Ya dale, Chuhar! Ah, pues vámonos. Lo que papi diga, el cumpleañero manda. ¡Ay, cuidado, Gladys! ¡Cuidado, Gladys! ¡Cuidado, tené, tené... ¡Tené despacito, Gladys! ¡Cuidado! ¡Tené despacito, despacito! ¿Puede estar liso? ¡Ay, qué rica está agua! No veo la cascada... ¡Ah! 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 ¡Hasta frío empezó! Me recuerda a República, la cascada que fuimos. ¡Gay! siéntese no me meto mejor aquí mejor Gladys Gladys ahí te va a pasar siéntese 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 me ha pasado es mejor aquí solo parense aquí y luego allí y lo intentamos aquí está mejor ahí te va a quedar aquí dale la mano porque aquí está listo ahí voy ahí está mirala Gladys ya le dio frío Gladys eso es bueno para las articulaciones para la circulación de la sangre bueno cuando le pone la mano la norma cuando le pone la mano la norma pero allá donde va a pasar vamos vamos allá está más difícil cuidado cuidado ajá pues sí ahí está el camino chiquito baila agarra así voy a pasar yo también chiquita agarra ahí no va a sacar de su madre sentadita dale despacio no 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 gracias qué aventura esta si si pero como aquí está más amplio y el río cuando va no se lo pasa llevando ahí ay ojalá que no hasta las piedras altas hasta las piedras altas hasta las piedras altas hasta las piedras altas ay es que aquí está más bonito mire ve wow y es más amplio el espacio ay ya llegó Gladys siéntese para mientras que ven a nosotros para mientras que ven a nosotros oh llegamos llegamos por fin la quiero grabar bien esta tiene aproximadamente 70 metros una gran cascada más grande más grande más así de más ancha también ajá aquí es donde vive el carcal ay este hilo voy a colocarse ya cerca eso quiero yo y voy a ver cómo se hace que le va a julio así que viene en julio ajá espérenme espérenme no necesitas aire acondicionado no necesitas aire acondicionado sabe que eso sentimos en la república una gran cascada una gran cascada está ahí heladísimo eso me recuerda aquí espérenme pues ahí voy eso oh madre que Haroldís te ves de donde salta en el為ue de donde lady como la de aquí nos vemos ahí la rineta yo no puedo decidir las nenares así que van a cuchar de la madre mira wow y si no puedo creerlo de nosotros a mi no traerá que se han rodado desde arriba desde arriba de la punta pero son 70 metros no y cuánto tiene uno, como 8 metros ah no, esto es mil tonos dice la mona que tiene como 8 metros y yo voy como 8 metros es bueno que te jupas bastante se va a cubrir eso pero Julio allá estaba y yo decía que es rico vaya Julio, venga toda la noche para acá porque nos lo hacen ahí de comisionado tenemos un cobijito y se muque cómodo, miren esa piedra, comodito no, está bonito de arriba del cielo ah, eso quisiera ver hay una cosa que nos hace como gana así cuando nos dejamos venir la pasada y caíamos a la poza abajo desde allá arriba sería sería bien bonito allá arriba hicimos una caminata por todo el río ahí subimos, ese subió uno ahí subió uno, hicimos una caminata pero no llegamos hasta la poza de la cruz hay una poza más grande que esta más bonita hay una que se mete abajo la poza y le queda arriba como cuesta el norte como cuesta el norte como cuesta el norte es así ahí ese pozo anduvo el marido de la pati y Julio, salo, albañil hicieron un viaje para estando el micro todos ellos, hicieron un viaje para otra cosa ah, pero si pero si hay que ver una foto que publicaron que es como un tobogán es como un tobogán y descarga el agua la foto está abajo y arriba se ve así porque es un hongo ah, que chivo se ha de ver y nadie puede subir para ir a ver para lejos, está bien pero sería otro camino o sería ese mismo ellos se pueden por otro camino por allá por arriba por arriba y este pero ahí se puede subir y cuando la creciente crece va a caer rondando el tienda todo está aquí hasta por allá hasta aquí si aquí hay el nivel de la con los tres estados que tiene aquí hay el nivel de la 10 a 20 metros para arriba vuela por arriba pues si pero por otro lado todo por la chicle por donde la chicle por donde la chicle está si de la la chicle está a la que vamos a ir a ver esa chicle está y todo desde el es agua Supuestamente dicen, porque ya estaba, le iban a dar al cocerío de arroz, ¿el abierto todo lo que no lo teníamos? ¿Habían comprado el distrito, el derecho? Ajá ¿Iban a conectar todavía a los viajes? A pura, la de arroz Ah ¿Pero les haría muy caro? Sí No, carísimo ¿El viajes habíamos la afinada? ¿Qué está bonito? La afinada de esa chica en la tendencia Ah, no me gritan que andaba la mexicana a veces La que, la que de la otra, que tenía peludita Ah, no me acuerdo ¿Qué tal? Es que, el problema fue que se fue con nosotros la chica, la de la mexicana, la miña, ¿verdad? Ajá Que fue, y no nos fijamos Y la chica se fijó de atrás ¿Hasta allá? No tenemos que menechar aquí, de que uno cama ya, si lo buscan No, si son los tipos de niños El lunes, pues El lunes, pues Ah, pues hace poco ¿Hace poco lo esperamos? No, papá Es que lo... Y estaba más espacita la cascada, porque entonces caía en medio... Miren, ve Pegamos una de esas piáras, pa Pegamos una de esas piáras Que con una de esas piáras Lo van a llevar para acá y Pum, al agua Y sale como que se caja mal ¡Ay no! Y el cancilla Síii, no cantó la vida Cuando yo la vió Cuando yo la vió Cuando yo la vió Cuando yo la vió Pobrecita y bien salva la perrita y bien salva la perrita se le creo le creo es que se siente la brisa yo ahorita quiero hacer pipi de nuevo pero la pierna la pierna